Vuelve la Filbo, vuelve con la UPN. Uno de los mitos curiosos es que la universidad nació en 1955 y que fue heredera de la Escuela Normal Superior. Este mito no solamente está mal fundamentado, históricamente hablando, sino que impide reconocer el rico debate político-pedagógico en medio del que se declaró universidad al Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas. Tenemos el día de hoy una novedad editorial, que es el libro que va a presentar el profesor Alejandro Álvarez y la importancia es porque hace parte de un proyecto de investigación internacional en el marco de la Red Educativa de Conocimiento y Acción Regional, REEDUCAR, que agrupa las universidades pedagógicas en América Latina. Este libro estaría en el marco de una colección, tiene que ver con la historia de las universidades pedagógicas de América Latina. En el marco de ese proyecto de las universidades pedagógicas de América Latina, pues inauguramos esta colección con la historia de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a presentar una versión de la historia de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta versión tomamos como insumo lo que hasta ahora se ha escrito sobre esa historia para invitar a revisar algunas tesis que se han planteado y han quedado en la memoria institucional. No se ha escrito una historia completa de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Hay menciones dispersas de algunos momentos importantes en diferentes publicaciones, sobre todo los relacionados con su creación o con la institucionalización de algunos de sus programas o algunas facultades. También hay esfuerzos por destacar algunos aspectos de la vida institucional, pero no se ha logrado una mirada integral que deje ver lo que ha significado su trasegar histórico. Hemos logrado hacer este libro en coedición con una universidad pedagógica de la red y unimos esfuerzos precisamente para poder visibilizar este ejercicio. Y entonces ese es el primer número de esa colección de Reducar que el profesor Alejandro Álvarez nos cuenta desde otro punto de vista la historia de nuestra universidad pedagógica. Se mostrará por qué reconocer el pasado desde 1927 resulta no sólo justo desde un punto de vista historiográfico, sino necesario desde un punto de vista pedagógico. Y eso es lo que desarrolla nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!